Voy a pagar una manda al que me sonra un favor Al santo que a mi me ayuda yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía que no venía a Culiacán A visitar tu capilla y a venerar este altar Tú sabes que no podía por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año por eso ahora vengo a verte De Culiacán a Colombia que viva Jesús Malverde Este santo del colgado me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela siempre prendida en tono Y cargo yo tu retrato por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos cuento con tu bendición Pese a que tanto te rezo yo nunca te pido nada Humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrero y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, tu milagrón generoso Yo volveré hasta el otro año por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado y por ser tan milagroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!